hey como están todos estamos aquí en noticias what the fuck y hoy estamos a miércoles 22 de febrero del 2017 y tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo vamos con la primera que nos trasladamos al condado de mox en mississippi en estados unidos resulta que una persona que se llama carmen colema de 23 años fue condenado a prisión y eso porque arrojó agua hirviendo a un gato que estaba enjaulando y transmitió en directo a través de facebook live el hecho sucedió el diciembre y desgraciadamente el gato no aguantó las quemaduras y murió el juez condenó a este joven a 30 días de cárcel tras declararse culpable de complicidad al firmar el hecho en vídeo o su cómplice la de rey rosca y de 24 años fue declarado culpable de abuso agravado de un animal y condenó a seis meses de prisión su tío larry de 43 años fue declarado culpable de abuso simple y condenado igual manera a carmen a 30 días de cárcel el juez keith miller ordenó cada uno de los tres realizar 200 horas de servicios comunitarios los hombres deben cumplir esta pena en un refugio local para animales si quieres ver vídeo porque es un vídeo muy cruel muy fuerte te dejo aquí en la descripción vamos con la siguiente que nos traslamos a el rosario en sinaloa resulta que director de ciudad pública municipal miguel martín esperalta llamó a un habitante asesinado como joto pues el procura el director vinculo el presunto homicidio homicidio de un homosexual de la víctima que se llama josé maía alias chema va a escuchar lo que dice este jefe policíaco no pues que eso más que nada por lo que acabamos de observar que ahí se ve el condón que utilizaron verdad es un amigo que era como se le dice este no se le dice lo que no son otros pues homosexuales entonces esta persona pues este yo creo que aquí se se reunió con los personas que al parecer que son dos pero con los que participaron en este acto y de ahí se dio un billete también tirado con sangre yo me imagino que aquí hicieron todo lo que tenían que hacer y de ahí ya pues asimismo surgió al surgió a los ciudadanos cuidar de su integridad integridad ya que manifestó que no se puede designar un policía para cada ciudadano lo que expresó dice que más que nada decirle a la ciudadanía que de su propia seguridad eso pasa precisamente porque no se dan la seguridad ellos y uno como autoridad no puede andarlos cuidando de uno por uno también el ex mando militar dijo que las personas no deba dar la oportunidad a los malos de hacerles algo el crimen no empañará la tranquilidad que respira en el municipio desde hace varios meses si quieres ver el vídeo de la transcripción si a los que no entendieron lo que puse el audio te dejo aquí en la descripción vamos con la siguiente que nos traslamos a philadelphia en estados unidos resulta que un ex boxeador de peso ligero que se llama joseph mag que el año pasado salió del clóset declaró gay y entonces tuvo que lidiarse contra los comentarios homófobos a través de las redes sociales y y usar que estaba hasta la madre de tanto de tanto odio de tanto desprecio pues lo que hizo hizo una venganza fue a una barbería que se llama los ángeles clippers o y localizó a uno de que de que lo ofendieron y y se agarró a una putiza el vídeo del incidente ocurrió el sábado muestra a mac dándole putazos con mucha violencia al hombre que está en el piso el agredido se llama héctor el que barria quien presuntamente acosaba con comentarios anti gay al ex boxeador en las redes sociales tras el incidente yusaf de 37 años aumento la privacidad de sus perfiles en la web y no se arrepiente para nada de haber propinado la paliza al acosador por su parte no quiso hablar el hombre el homófobo con los medios locales e informado que hizo algunas publicaciones homófobas en facebook su mensaje tiene que ver con que yusaf mac se dedicó a ser actor porno gay cuando se retiró del boxeo si quieres ver el vídeo te dejo en la descripción y vamos con la última que nos regresamos a nuestro país resulta que el grupo café tacuba va a analizar la posibilidad de que si va a tocar o lo va de que si ya no va a tocar o lo va a modificar la rola de la ingrata que es la rola estrella pues 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 a los tacubos considera esa canción como como promoción a los feminicidios y eso lo manifestó en una entrevista para el periódico la nación argentina el vocalista rubén al barran explicó que el tema fue escrito cuando eran muy jóvenes y en su momento el que no estaban sensibilizados respecto a los feminicidios como si lo está en este momento señaló que sus fans puede considerar que se trata sólo de una canción pero está convencido de que las canciones son cultura la cual a su vez es generadora de actitudes que puede afectar a tercero por lo que dice que no es no está interesado en apoyar conductas que agregan a las mujeres por su parte el tecladista meme expresó que el tema estrella está inspirado en los corridos mexicanos y que intentaba agregarle un poco de humor pero su intención fue de agresión hacia las mujeres ingrata es uno de los temas más conocidos de tacuba y es uno que saltó a la forma en la cual la protagonista es una mujer a quien por su presunta ingratitud se le reprocha y humilla y eso es la parte de la canción le digo cantando y dice ingrata no te olvides que si quiero pues si puedo hacerle daño sólo falta que yo queda lastimarte y humillarte eso es lo que dice las estrofas y la otra estrofa de la canción se detalla que el protagonista puede llegar al feminicidio eso lo que digo cantando pues ahora tendré que aceptarle un par de balazos pa que te duela y aunque estoy triste porque ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral y así que se termina la canción y además esta fue ganadora del premio en tv latinoamerica en el año del 95 a ustedes qué opina de esto déjenme los comentarios y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te uso por favor de darle like o agregar favoritos suscríbase en mi canal suscríbase en mi canal secundario sígueme en twitter que es arroba david portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos